¿Creéis en el amor a primera vista? Yo creo que es un tema del que se ha hablado mucho, ¿no? Amor a primera vista, flechazo, yo qué sé, la cupido por ahí revoloteando como una mosca tsetse alrededor de tu cabeza y de golpe plas, ¿no? Te atraviesa. Y yo creo que puede también existir eso no solamente con las personas sino con las lecturas. Y he tenido eso, he tenido el privilegio de tener un amor a primera vista, casi amor a primera página. Podríamos llamarlo con esta historia que reseñamos hoy. Yo creo que Costas Salvajes y Ram V, este guionista hindú, junto con todo el equipo que también es de la India, de ese grandísimo subcontinente, ¿no? Que es la India prácticamente. Creo que es uno de estos hallazgos, una de estas historias que tienes que leerte sí o sí, ¿no? Yo creo que son de estas cosas que es muy probable que le dé la matraca a todo el mundo que lo vea, cada vez que lo vea. Y en el contexto que lo vea, me da igual si estamos tomándonos un café por la mañana. Hola, buenos días, te tienes que leer Costas Salvajes, ¿te gusta o no? Me da igual, a la pum. Y es muy probable también que lo regale, que se lo regale a más de una persona. Voy a desgranártelo en la mesa mientras vemos lo que Kumar, lo que el ilustrador ha hecho aquí. Que es, guau, vamos a verlo. Creo que desde la edición que hace Editorial Hidra, que tiene un poquito de novela gráfica, le llaman ellos, si entras en la página web. Ellos no hacen cómics, ellos hacen novela gráfica, en fin, ya sabéis la coña con esto siempre. Pero este Costas Salvaje entra dentro del catálogo, del pequeño catálogo que tienen de cositas y creo que son todas muy aprovechables. Como Colder, como otras que tienen allí, que os recomiendo que paséis por la página de Editorial Hidra y le pegáis un vistazo. Luego tiene mucha novela de fantasía también. Y entre ellas tenía este Costas Salvaje, Ran V, Kumar, Aston y Vidicar. Creo que todo el elenco que es de, que es hindú, esto lo hizo en los principios, no sé si sabéis, hoy en día Ran V ha firmado contrato en exclusiva con DC Comics. Aquí tenemos, bueno, ya desde un principio con el dibujo, con el diseño de página, con tal, no es que tenga las guardas, son negras. Pero yo creo que ya te está haciendo ya la declaración de intenciones de por dónde vamos a ir, que esto va a ser algo muy especial. Ilustrado Sumit Kumar, ahora lo veréis, color de Vitorio Aston, también lo veréis, y rotulación de Adita Vidicar. He querido hablar de todo el elenco, aparte de Ran V, porque creo que merece mucho la pena. Bueno, siempre lo digo, entro bien general a las historias, no sabía ni siquiera que esto era una historia de vampiros, ya os lo digo. No solo vampiros, es vampiros y otras cosas. Y lo digo, capítulo, son cinco capítulos lo que tiene esta historia, About Comics presenta Costas Salvajes. ¿Qué te puedo decir? Es que es mirar, que te lo digan las páginas. Cuando yo abro la primera hoja y miro esto, digo, guay, chaval, esto es pura evocación, es pura evocación, es puro canto a la ilustración, es puro canto al dibujo, a la historia más isabelina, ¿no? Por decirlo de esa forma, de la época de la invasión británica en las Indias, la época de la compañía de las Indias Orientales. Esa empresa que dejaría en la mierda Amazon hoy en día, os lo garantizo. O sea, el nivel de poder, la cantidad de gobiernos que cambió esa empresa de las Indias Orientales. Bueno, repasadlo un poco en los libros de historia y veréis. Poder prácticamente absoluto la que tenía esa compañía. Y esta historia se enmarca en una expedición donde un grupo de británicos se va a Kandahar, es, creo que es, no, a Madras, a Madras. Se va a Madras porque quieren hacer una nueva ruta que cruce parte del subcontinente para abrir rutas comerciales para la compañía de las Indias Orientales, ¿no? Y RAM-V aquí hace un despliegue, no solamente de dominio del lenguaje, porque es pura exquisitez, pura exquisitez su prosa. Ya digo que me ha encantado tanto que he pedido todo lo que he podido encontrar de RAM-V porque me lo quiero leer. Incluso cosas en inglés que probablemente haga un mini-unboxing al respecto y lo veáis o en algún directo lo comenten. Pero es que me encantó su prosa, o sea, su manera de narrar me parece mágica. Y sé que en otras obras no se va a acompañar de este arte, de este increíble ilustrador, pero en esta ya tienes los ingredientes suficientes como para que no solamente te sirva como cómic, sino como libro de arte. La historia fluye de tal manera que mezcla el mito europeo del vampirismo, el mito que desarrolló Bram Stoker en su novela Drácula en profundidad, con los mitos similares, porque al final en todo el mundo los mitos son primos hermanos. Cambiamos nombres, cambiamos orígenes, cambiamos dioses, pero más o menos todos repiten los mismos mantras, ¿no? Y es un poco esa idea. Aquí yo creo que RAM-V con gran acierto pretende hacer eso. Pretende coger el mismo mito del vampirismo, pero versión hindú, y mezclarlo con el mito europeo de los vampiros, haciendo que se encuentren en forma, espacio, etc. De una manera que no voy a narrar, porque no os lo voy a contar, porque eso lo tendréis que descubrir vosotros. Pero ese es el objeto. Además, eso lo ves desde un principio, desde el momento en que mandan a un emisario a la India y empieza a abrirse el catálogo de las esencias. No quiero pasar mucho más, pero quiero que veáis, por ejemplo, en esta hoja, que la voy a acercar un poquito para que se pueda apreciar mejor, quiero que veáis este arte secuencial. El arte secuencial que se plasma aquí es que es brutal, es que me encanta. O sea, mirad aquí cómo se divide la casa. En este caso es la casa donde se lanza y se divide en viñetas. Esto no tiene demasiado misterio en sí mismo, pero es parte de una entrada que va a ser de un arte secuencial, que luego se ve, por ejemplo, en otros diseños. Voy a avanzar un poquito en la historia, porque hay una, esta, esta, por ejemplo. Aquí vemos una narración en esta hoja, donde alguien va andando, van pasando y se va viendo en tres viñetas por donde van caminando. Luego desplazamos la cámara hacia allá y entramos en esta otra línea de aquí, ¿vale? Donde ya nos hemos movido y te da esa sensación de amplitud, de movimiento y luego volvemos a desplazar la cámara y llegamos aquí. Y una vez que ya tenemos más o menos, estamos llegando a nuestro destino, hace una explosión en esta viñeta de aquí arriba, donde te transmite todo ese ajetreo, donde te transmite el jaleo, el calor que están pasando dentro de la carreta, te mete en harina de cómo lo están sufriendo, esos a lo mejor 40, 45 grados asfixiantes que hay en la India en verano. Todas esas cosas, y además gente te tapa hasta el cuello. O sea, esa magia narrativa visual, no solamente porque esto el guionista se lo tiene que estar contando al dibujante, ¿no? Pero que el guionista lo haga bien, lo explique bien, y que luego el dibujante lo plasme a este nivel, son cosas que pocas veces encuentras, ¿no? Y yo con esto me he maravillado, ya digo que me he maravillado probablemente con el tándem. Es muy probable que si leo otra cosa de Ranuve, que no esté ilustrado por Kandar, ¿no? Es por Kumar, por Kumar. No llega a este nivel, pero me da igual, me quedo con esto, de verdad. Luego, el exceso de mito, o sea, el exceso para bien de mito, de leyenda, de historia de amor, de guerra, de conflicto, de personajes. Es que es un cómic muy bueno, muy bueno, a todos los niveles. Os lo recomiendo mil por mil, historia de terror, pero con más cosas, no solamente el terror, ya me lo habéis oído. Con terror, con emoción, con suspense, con un apoteosis final, que, bueno, estaba hecho un directo mientras terminaba de leerlo, que lo tenéis en el canal, y que si podéis avanzar hasta ese minuto, podéis ver mis caras cuando estoy terminando de leerlo. Me ha encantado, me ha encantado, se nota, ¿no? Por lo que estoy diciendo, me ha encantado, y la verdad es que estoy muy agradecido por haber podido leer esto, y por tenerlo en mis manos y atesorarlos. Y no voy a darle menos de cuatro caquis, por supuesto. No voy a darle cuatro y medio, porque creo que quiero reservar eso para historias que realmente lleguen a la cúspide, ¿no? Y casi los rozan los cuatro y medio, pero quiero, no sé, no quiero premiarlo tanto, no sé, aunque creo que se los merecería, sinceramente. Estoy ahí, ahí. Bueno, vamos a dejarlo en cuatro, que creo que es una muy buena nota, es un cómic de ocho, tranquilamente. Y sí que quiero agradecer, que no lo agradezco bastante, y no os digo que este me lo recomendó Eugenio, que es miembro del grupo de Telegram, ha sido del canal y un crack. Muchas gracias, Eugenio, por recomendarme esta historia, esta historia de Costa Salvajes, porque además sé que a ti te gusta mucho el terror, y eres un tío muy pro en ese sentido, y la verdad que gracias. Gracias porque merecéis tener esto, o sea, merecéis regalaros esto, en todos los sentidos. Nada, si lo habéis leído, decirme que os ha parecido, y si no, os ha gustado, también decídmelo y decirme que no os ha gustado de la historia. Así que nada, mientras tanto, pues seguimos con el reto. Sed buenos, comeros las verduras, y yo me marcho porque he quedado. Hasta otra, adiós.